este marcaje que vamos a hacer ahora yo le llamo samba es parecido un poco a un paso de samba o bueno parecido al baile este en concreto no tiene nada que ver con lo que hacemos en flamenco pero bueno algo de parecido sí que tiene por el movimiento de la cadera partiendo de donde veníamos antes del marcaje anterior habíamos quedado aquí vale y este paso voy a hacer primero los pies sencillos sin hacer nada con el cuerpo ni con los brazos para que veáis cómo es golpearíamos con el derecho y haríamos golpe 1 2 y 3 golpe 1 2 y 3 golpe 1 2 3 golpe 1 2 3 vale esto se haría solamente tres veces vamos a hacerlo varias veces más para que cojáis un poco el hilo del paso y un poquito más rápido con derecho sería golpe 1 2 y 3 golpe 1 2 3 golpe 1 2 3 golpe 1 2 3 1 2 3 ese es el tiempo que tenemos que seguir pa 1 2 3 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 derecho y pa 1 2 3 pa 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 vale utilizamos las plantas pero no quiero que marquemos mucho que marquemos mucho no hace falta vale ahora sí los brazos los vamos a dejar aquí vamos a imaginar lo que tenemos algo agarrado aquí nos colocamos aquí ahora mismo para trabajar vale cuando golpeamos lo que quiero es que giremos la cadera que hagamos esto esto es lo que hace la cadera junto con nuestros pies intentamos que el cuerpo se quede quieto y lo que se mueva sea la cadera solamente golpeamos con derecho imaginamos que estamos aquí agarrados a algo y hacemos golpe 1 2 3 y la cadera va hacia detrás con el pie cadera 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 vale eso es básicamente el paso cadera si la cadera no va el paso se queda en nada vale estos brazos no los vamos a llevar aquí lógicamente los vamos a mover vale y la cabeza también la vamos a mover como vamos a mover la cabeza golpeamos con derecho y hacemos golpe 1 2 y 3 golpe 1 2 y 3 pero veis los brazos no se mueven del sitio se quedan casi quietos y lo que se mueve es la cadera vale lo hacemos real tres veces partimos de aquí que es donde hemos llegado del paso anterior y hacemos 7 8 9 10 y 1 2 3 4 5 6 7 8 ese va a ser el final se hace tres veces y al final 3 golpe y una planta y ahí queda para el siguiente paso los brazos que están aquí hacen golpe y echamos ahí algo vale fuera la energía que no se quede dentro una vez más derecho y golpe 1 2 y 3 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 una vez más derecho empieza y hacemos 7 8 9 10 derecho golpe 1 2 3 7 8 9 y 10 ahí queda una última para lo que no se haya enterado todavía vámonos derecho y golpe 1 2 y 3 1 2 y 3 1 2 y 3 1 2 y 3 pon pon ahí quedamos para la siguiente recojo y samba 2 3 y quedo punta atrás des quietly 2 2 1 2 e 4 1 2 1 1 2 2 1 1 1 lo que nos mandara